Durante décadas, un maniquí ha causado controversia más allá de su belleza porque cobra vida. El día de la encarnación fue el primer día que la Pascualita se exhibió en el aparador. La leyenda cuenta que la Pascualita murió el día de su boda. A causa de una picadura de alacrán. Su madre decidió embalsamar a su hija para inmortalizar su recuerdo y la hizo el maniquí principal de su tienda de novias. Cientos de personas aseguran haberla visto sonreír, mover los ojos y sentir que lo sigue con la mirada. Muchas de las empleadas de la tienda han renunciado al ser testigos de la actividad paranormal que se manifiesta en el maniquí. Aunque se dice que la Pascualita trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse, pues si compran el vestido que trae puesto, tendrán un matrimonio duradero. ¿Crees que sea realmente un maniquí común y corriente o que sea el cuerpo embalsamado de una mujer? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.